vamos con la última hora sobre el futuro de messi y de guardiola empezamos por el argentino el 10 de agosto de 2021 el astro argentino firmó un contrato de dos años con parís saint germain si bien el primer año le costó y lo necesitó para adaptarse al estilo de juego francés a sus nuevos compañeros y a su presión que era diferente en barcelona esta temporada comenzó de manera más auspiciosa se lo ve con más confianza más cómodo y como manija del equipo a raíz de ello y de las intenciones del parís saint germain cadena ser reveló que el campeón de la ligue 1 jugará todas sus cartas para que leo renueve su vínculo antes de que venza el 30 de junio de 2023 si bien su salario es uno de los más elevados la dirigencia luis campos director deportivo y christoph galtier entrenador lo quieren con la camiseta del parís saint germain al menos un año más el club le pagaría a messi un sueldo neto anual de 30 millones de euros los recursos para convencer al 10 pasan por varios frentes primero porque ya está encaminado a una adaptación su familia también está más acomodada y además hay desafíos deportivos tiene un equipo competitivo para darle al país su primera champions league por tanto esta es la oferta que le está preparando el parís saint germain vamos ahora a hablar de pep guardiola que también ha hablado respecto a su futuro en el banquillo de manchester city pep guardiola entrenador del manchester city ha comparecido ante los medios de comunicación en previa del compromiso por premier ante el manchester united en ella además de mencionar la planificación ante los red devils también habló de su situación contractual con el etihad stadium ya que su contrato termina al final de temporada al ser preguntado por su continuidad el técnico no descartó una posible salida del conjunto celeste si me quedo en el manchester city es perfecto si no me quedo el club también será perfecto sé lo fuerte que son y lo buenas que son las decisiones que toman afirmó el ex fútbol club barcelona ante los micrófonos de sky sport sin embargo aunque su futuro se encuentra hoy en día en el limbo lo cierto es que está feliz en inglaterra y espera definir su situación en verano no cambiaría mi vida aquí por un segundo ya son siete temporadas hablamos con el club a mitad de campaña a fin de curso volveremos a conversar y decidiremos lo mejor para el equipo concluyó pep el escenario más beneficioso para que guardiola renueve su contrato sería durante el parón del mundial de catar ya que despejaría de una vez por todas las dudas sobre quién estará a cargo de la plantilla en 2023 de esta forma los futbolistas del primer equipo tendrán la seguridad de quién se mantendrá en el banquillo sin desconciertos sobre un posible relevo en caso de no alcanzar ningún acuerdo con el city se convertiría en el técnico más deseado de europa equipos como parís saint germain o newcastle estarían automáticamente en carreras por adquirir sus servicios además de aquellas selecciones de fútbol como brasil quien culminará su ciclo con tite una vez finalice la copa del mundo habrá que esperar para saber el desenlace de esta historia por tanto guardiola que por ahora no lo ve claro y se remite al final de temporada